Se dice de mí, Eva Encanto te cuenta sobre mujeres que dan que hablar, un espacio para muñecas bravas a las que les gusta llevar las riendas, se dice de mí, acá en Resistiendo con aguante la radio oficial. Buenas tardes queridos radioescuchas, estamos nuevamente en Se dice de mí, en Resistiendo con aguante la radio oficial y hoy vamos a tomar un té a larga distancia con Anaí Rubín. Anaí Rubín es rosarina, es psicóloga y emigró a New York hace algunos años, donde ha hecho una labor bastante intensa en el área de emigración e inmigración y también paralelamente colabora periodísticamente con el programa La Mañana de Víctor Hugo Morales y en el multimedia Telesur. Hizo dos documentales, el primero se llama Nueve Lunas, que es sobre la mujer en distintas culturas y religiones y el segundo, que es del que nos vamos a ocupar con ella hoy, es Historias de Coraje, Mujeres Políticas Argentinas, que se estrenó en el 2015, en mayo, en el Centro Cultural de la Cooperación y es un documental que rescata la participación de la mujer en la vida política argentina. Empieza a principios del siglo XX y va combinando entrevistas activistas y políticas con material histórico. Hola Anaí, acá tenemos el gusto, el placer y el honor de tenerla Anaí Rubín con nosotros, que es documentalista, periodista y psicóloga. Una verdadera muñeca brava multitasking que hace de todo, impresionante, la labor de Anaí. Primero te queríamos que nos cuentes un poco del documental, que está dando la vuelta al mundo sobre las mujeres políticas en Argentina. Bueno, hola, ¿cómo estás? Te agradezco la presentación, me encantó lo de muñeca brava. Brava soy, muñeca no me gusta mucho, pero brava sí soy. Seguro. Bueno, mira, yo vivo en Nueva York, por la gente que obviamente no me conoce, soy psicóloga y periodista, hace 20 años que estoy acá y empecé a trabajar el tema, me interesa mucho el tema de la inmigración y el tema de las mujeres, o sea que esto no es nuevo para mí. Antes de venir a vivir a Nueva York yo ya había escrito un artículo en Página 12 sobre el tema de las mujeres, o sea que esto es algo a mí que me interesa mucho, ¿no? Y bueno, viviendo acá y viendo la lucha de las mujeres latinoamericanas, y obviamente me toca mucho por Argentina y a partir de la historia nuestra y cuando sube Cristina a la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, y la lucha no solamente de Cristina, sino de muchas mujeres, de mis abuelas inmigrantes, rusas, la lucha por la paz y por la liberación del mundo, la lucha que ya estuvieron contra la Segunda Guerra Mundial, y empecé a pensar, bueno, ¿qué aporte yo puedo hacer a mi país? En realidad cuando empecé a pensar esto, era con el objetivo de volverme a Argentina, ahora lo estoy pensando porque obviamente con el cambio de gobierno ahora estoy dudando, pero ese fue uno de los objetivos, ¿viste? Es como un aporte mío, un granito de arena, y empecé a ver, digo, ¿cómo, bueno, cómo cuento? Porque ¿desde dónde cuento la historia? Uno lo puede contar desde el lugar que está para uno, ¿no es cierto? Claro, exacto. Y dije, bueno, empecé a pensar, a ver, ¿quiero contar la historia de las inmigrantes, de las primeras inmigrantes? Y sí. Y sí. Y hablé con Renata Gagimi, que es mi amiga y compañera de documentales, ella es documentalista, y hablando, bueno, empezamos a pensar, yo empecé a viajar a Argentina, y empecé a ver que sería bueno contar la historia no solamente desde una mirada de un solo partido político, sino de varios partidos. Exacto. Y bueno, y ahí se nos ocurrió una historia de las mujeres políticas, después les hablamos de historia de coraje, porque bueno, realmente las mujeres han tenido mucho coraje para afrontar un montón de cosas en Argentina, no solamente en Argentina, pero el tema de la discriminación, y cuando vean el documental, qué difícil les fue, no solamente a las primeras que llegaron a Argentina, sino, inclusive las que ahora son diputadas o senadoras, a pesar del cupo, del famoso cupo, del 30% de mujeres al Congreso, todavía no están a la par de los hombres, ¿no? No. Y obviamente que haya sido elegida una presidenta mujer es muy significativo, pero bueno, después dentro de un rato seguro vamos a hablar de que hay muchas mujeres, inclusive, que no la quieren, no solamente por cuestiones políticas a Cristina, no la quieren porque no se banca a alguien que esté ahí en el podado. Claro, surge... Así que es el tema. Sí, esto es una pregunta que, bueno, el documental lo recomendamos, está buenísimo, está buenísimo no solo para aprender un poco de historia del feminismo en la Argentina o de las mujeres que hicieron política y hacen política en la Argentina, sino porque un poco creo que como mujeres no solo tenemos la necesidad de abrir nuestros espacios y de seguir peleando por nuestros derechos, que quedan pendientes cosas todavía a pesar de todo lo que se avanzó en estos últimos años con el tema de igualdad de género, en lo legal y en lo jurídico, como también se charla en el documental que está muy bueno, que de afuera no podemos pensar solo que a pura conciencia las cosas van a cambiar de la puerta para adentro si las leyes y el marco legal no cambia para que las cosas realmente sí sigan cambiando. Pero me pareció reinteresante que una de tus entrevistadas dice que el tema de la mujer en el poder, si se adapta o no se adapta al esquema machista, y ella hace un planteo de este lugar, ¿no? Es una necesidad también que nosotras nos repensemos, porque no es una cuestión solamente de tirar el tema del machismo hacia afuera, sino de ver nosotras en nuestra problemática que estamos en una cultura machista de no engancharnos nosotras en ese discurso, ¿no? Ella decía, por ejemplo, que las mujeres en cargos de poder muchas veces se masculinizan o que quedan atravesadas por el discurso machista ellas mismas sin darse cuenta de que no están actuando desde un lugar verdaderamente de la mujer, ¿no? Eso me parecía clave. Sí, me gustaría así nombrarlas a las entrevistadas. Dale, dale. Un poquito. Bueno, como dije antes, quise abarcar la mayoría de los grandes partidos políticos en la historia nuestra, algunos más recientes y otros centenarios. El partido justicialista, el Frente para la Victoria, Cristina Fioramonti, senadora y presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, en el momento, yo estamos hablando de hace tres años, ¿no? Claro. María Eugenia Zamarreño, diputada nacional, también por el Frente para la Victoria, por el Partido Socialista, Mónica Fén, que es la intendente municipal de Rosario, Laura Capilla, es directora de Políticas y Juventudes de la Municipalidad de Rosario. Ella es la que dijo esto que yo te estaba diciendo. Sí, sí, sí. Eso lo dijo ella. Sí, el Partido Comunista, Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga de los Derechos por el Hombre, Zaira Yamaruc, secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación Cubino y Comunista, por la Unión Cívica Radical, Elba Rulet, que es ex vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Solange Rizzuti, un estudiante de Franza Morada, por el PRO, propuesta republicana, Paula Bertol, diputada nacional, y Natalia Martins, del Centro de Estudiantes de Derecho del PRO. Y además le hicimos también un homenaje a Fanny Edelman, una luchadora del Partido Comunista, a Alicia Moro de Justo por el Socialismo, a Evita Perón, obviamente el Partido Justicialista, y a Florentina Gómez Miranda de la Unión Cívica Radical. Un homenaje a mujeres, a cuatro mujeres luchadoras que dieron su vida por una idea, ¿no? Y, bueno, me pareció que era interesante, vos viste el documental, las miradas, que coincidían bastante, en realidad me sorprendió, ¿no? Sí, no, es que sí. Hay más coincidencias que diferencias. Totalmente, cuando lo miraba pensaba, no habrá que hacer como en esta tragedia griega, que las mujeres deciden no mandar más a la guerra a los hijos y basta, y listo, ¿viste? Qué sé yo, de golpe, a veces pienso, ¿existe una construcción de poder femenino que pudiera solucionar estas problemáticas desde otro lado? No sé, vos cuando lo estabas haciendo, ¿te lo planteaste? Mira, yo, yo la verdad que no sé, te digo, si vos me preguntás, yo no sé si soy feminista, en el sentido así más radical de la palabra. No, no, no. Yo creo que los cambios, las revoluciones, se hacen con el hombre y la mujer codo a codo, pero sí es verdad, sí es verdad, que, como dije antes, a la mujer le cuesta mucho más, y Cristina lo dijo en un discurso, en el documental está. Sí, está. Y le cuesta más, le cuesta más llegar por ser mujer. Se ha logrado mucho, y sí, se ha logrado muchísimo, y no solamente las mujeres que participan estrictamente en partidos políticos, sino en los grupos sociales, ahí tenemos a Milagro Sala, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo, pero ¿cuánto costó? ¿No? Una lucha terrible. Acá en Estados Unidos, bueno, también, los grandes movimientos feministas de los 60, tuvieron una lucha tremenda. Entonces, fácil no es, pero sí creo que la lucha se va a lograr, ¿no?, codo a codo con el hombre. Pero la mujer, la mujer tiene un rol, un rol fundamental en el cambio. Sí, eso es totalmente... Y ahí decían una de las, bueno, no sé si casi todas las entrevistadas, pero este tema del rol de la maternidad, el rol de la política. Creo que Mónica Fé, la intendenta Rosario, decía, bueno, que ella discutía mucho con los compañeros del Partido Socialista de ella, porque las reuniones las hacían a las 11 de la noche. Y ella era la única mujer, pero ella tenía que atender a sus hijos, hacer la cena, ir a las reuniones. Y ellos podrían haber pasado la reunión más temprano y no lo hacían. Es interesante también, porque a pesar de ser socialistas o comunistas o radicales, ese es un tema a tratar todavía, ¿no? Sí, por eso yo digo siempre como que el cambio a grandes, o sea, los grandes objetivos y las grandes aspiraciones son fáciles de expresar y de soñar todos en conjunto, en partido, en la mesa del café o en la agrupación que quieras, ahora de la puerta para adentro, hay que ver quién está dispuesto a negociar la hora de la cena, ¿viste? Sí, porque es verdad que en la grande revolución, tomemos la revolución cubana, todavía hasta hace 10 años había muchas dificultades, por ejemplo, con la homosexualidad, o dificultades también con algún tema de las mujeres, ¿no? Y sí. Y bueno, y también por ahí en la revolución bolivariana, o sea, que las grandes revoluciones, las cuestiones, tipos de cuestiones como que se van dejando, y porque eso tiene que ver con la cuestión psicológica, por ahí más individual de cada uno, ¿no? Claro. El machismo en Latinoamérica es un tema fuerte, es un tema fuerte. Así que quizás se hacen cambios, bueno, económicos primero, y después lo otro va quedando como ahí, hasta que, bueno, obviamente se trata. Ahora, volviendo al tema de Cuba, se hizo un desfile el otro día de la comunidad gay, y eso es importantísimo. Es importantísimo, claro. Hace un montón de tiempo, ¿no? Claro. Pero bueno, es así, los cambios no es como cuando uno quiere, en el momento que uno quiere, ¿no es cierto? Totalmente. Pero volviendo al tema del documental, a mí, más allá del placer y la alegría que me da, tuvo muchísima y tiene muchísima repercusión, es como, ¿no?, dar un aporte a los deseos de cambio, a los deseos de que haya una sociedad más justa, ¿no?, en todo sentido. Sí, no, a eso iba cuando te decía lo de que si te parecía que el poder desde lo femenino tenía otras soluciones para dar a problemas que por ahí hasta ahora... Digo porque justamente en este periodo, que más allá de lo partidario, tuvimos una mujer presidenta y hubo un cambio de paradigma respecto de las cuestiones de igualdad de género, da como para pensar, bueno, esto se genera desde ese lugar. Hasta ahora hemos tenido una historia donde esas cosas no habían sucedido. Entonces, digo, evidentemente que alguna relación entre las dos cosas hay. Entonces, digo, bueno... Sí, yo creo que sí. Yo también. Pero Cristina, sí, pero Cristina, primero que... Ella es una militante política y obviamente es mujer. Entonces, es verdad lo que puedo decir. Sí, pero primero, yo digo, primero es revolucionaria. ¡Qué exacto! Militante fue mujer. Pero sí, es verdad que se consiguieron logros impresionantes. Impresionantes en estos 12 años del gobierno nacional y popular. Y bueno, hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando. A ver qué se puede lograr. Por eso te preguntaba respecto a lo que había dicho Laura Capilla de las mujeres que ocupan cargos de poder o las mujeres que igual están atravesadas por la cultura machista a un punto que, de todas formas, aunque estén en un cargo de responsabilidad, no están tampoco militando para la causa de la igualdad de género, qué sé yo. Y respecto de eso, no sé vos cómo la ves a Hillary, candidata, que estás allá. ¿Cómo es ella? Bueno, ella tiene una personalidad muy fuerte. Yo creo que, aunque sea mujer, ella no creo que ella va a dar muchos pasos que tenga que ver con la igualdad. ¿Por qué? Porque más allá de que es mujer, pero tiene una política que beneficia al 1% de este país. No, yo no creo que ella avance muchísimo más allá de que es mujer. Por eso, sí, no, es que a eso iba. No sé si, no creo que, yo creo que primero hay que decir, bueno, ¿en qué políticas se hacés? ¿Beneficiás al pueblo o beneficiás al Wall Street? Exacto. Entonces ahí, después viene lo de, sí, es mujer, pero no a mí... Pero no nos suma, sí, sí. A mí no me dice nada que ella sea mujer. No, no, para eso... No me dice nada. Como que no creo que ella va a avanzar en nada, porque ella, bueno, responde y encaja perfectamente en el sistema capitalista, con lo cual va a seguir beneficiando a los que se benefician hasta ahora. Lamentablemente es así, yo no creo que haya demasiados cambios. Ni para las minores, ni hablemos de las mujeres famentes, ni para los afroamericanos, ni para los latinos, no creo en ella. No, no, no. Obviamente tampoco en Donald Trump. No, no, no. No creo que va a haber grandes avances, va a seguir la misma política que tiene Obama. Peor porque ella está más a la derecha que Obama. Por eso. Así que no creo que ella, por ser mujer, va a cambiar nada, ¿eh? No, 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 por eso. Condoleza Rice, ¿te acordás? Uy, sí, sí, otro... Bueno. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué miedo! Tenemos a varias. Sí, tenemos a varias, no, pero es que a eso iba el tema, que como decía esta colega, que justamente que estar en la política y ser mujer tampoco era una garantía justamente de defender a las minorías ni en los derechos de las mujeres. A eso iba la cuestión, exacto. Sí, no, no, yo creo que... Yo creo que primero hay que preguntarse, bueno, es mujer, muy bien. ¿A quién responde? ¿Estás en el campo popular o estás del otro lado? Y ya está. Y ahí empezás a mirar que es mujer y qué va a ser. Dice acá... Bueno, te digo un segundo, acá las mujeres en este país, a pesar de tantas luchas, ganan menos que los hombres. ¿Viste? Ah, que es así. La verdad que no es así. No es así. Se desconoce y los medios se encargan muy bien de que esto se desconozca. Por eso. Muy poca gente sabe la realidad social y económica y política de lo que pasa en Estados Unidos. Sí, tampoco. Sí. Bueno, escúchame. Te quería preguntar otra cosa respecto del documental que, como decíamos, está viajando por todas partes porque hay tanto interés en el tema de la mujer y también un poco en el tema de Argentina que es tan fluctuante. ¿Vos cómo la ves ahora, Argentina, desde allá? ¿Vos hace rato que estás viviendo afuera venís siguiendo los acontecimientos y tenés una visión? Sí, sí. Yo, como te decía, me hubiera gustado volver a vivir porque hace 20 años que estoy acá y lamentablemente no pude hacerlo en el gobierno de Cristina y lo lamento. Y ahora, la verdad, queda un poco de miedo, ¿no? Sí. Acá sabemos y hablando de mujeres podemos hablar después de la canciller Susana Malcorra. Ah, bueno. Sí, contanos. ¿No? Contanos. ¿Por qué vos...? Bueno, acusada de... No sé si la gente sabe, pero Susana Malcorra era la jefa de gabinete de Ban Ki-moon, Naciones Unidas. Ajá. Hace dos años la acusaron los militares que van supuestamente a zonas de paz para ayudar en Central África. Se cometieron violaciones contra chicos a cambio de chicos de 7, 8 años por fuerzas francesas y africanas. Violaron a 7, 8 años por platos de comida. Ah, terrible. Gente de Naciones Unidas lo denunció. Susana Malcorra, responsable porque ella era jefe de gabinete de la información, lo cajoneó por un montón de tiempo. Dios mío. Hasta que un funcionario sueco la denuncia, se arma toda una investigación. Supuestamente Ban Ki-moon no sabía, después se entera. En esos momentos Macri la invita para que ella le ofrece el cargo de canciller. A mí me parece que no es casual que ella haya salido en esos momentos. Y lo que me llama la atención, yo no sé si esto se divulga, se difunde mucho en Argentina. Acá salió en distintos diarios, entre ellos en el New York Times, también salió en The Guardian en Inglaterra y porque ella está nominada ¿no es cierto? entre una de las personas para ocupar el cargo de Ban Ki-moon. Y la verdad que es bastante peligroso que alguien que haya ocultado por defenderse a sí mismo y a cuatro o cinco que estaban ahí integrando el gabinete de Ban Ki-moon un desastre como chicos violados por fuerzas militares mandadas de Naciones Unidas a mí me parece terrible. A mí me parece terrible. Es tremendo. Y no sé quién lo dice esto en Argentina, yo no sé, yo no escuché mucho en Argentina, pero acá salió salió un montón de diarios en BBC, en The Guardian. Entonces, bueno, los que no lo sepan que investiguen. Que investiguen, claro. Y del tema Panamá Papers que también parece que en Argentina queda como un poco relegado, pero a nivel internacional es bastante relevante y hace bastante ruido. también acá salió los primeros días Macri estaba en todas las pantallas de televisión, en todas, junto con, bueno, con dos o tres, no me acuerdo exactamente. Uno de Islandia que renunció. Sí, sí, pero estaba, bueno, todo el mundo supo acá. Claro. Todo el mundo. Así que la verdad que bueno, no, esa es otra, esa es otra vergüenza. Sí, ese es tremendo, es tremendo. Es tremendo. En fin, hemos llegado al punto de quedarnos ahí sin palabras pensando presidente en escándalo de corrupción internacional y ahí te quedas sin palabras pues sí, sí, ahí qué respuesta cabe. Estamos como no se entiende. En fin, volvamos a la película que esas cosas, los proyectos esos de largo tiempo siempre tienen como que nacen mucho antes, ¿viste? Como son impulsos que uno viene trayendo, trayendo, trayendo y al final se van realizando. Yo me imagino que vos te relacionás entonces con el tema mujer a través del tema abuelo inmigrante. También mi abuela es inmigrante y yo también siempre me dediqué a las cantantes de principio del siglo creo también por el tema de las mujeres viniendo hacia un nuevo continente como a construir algo nuevo, ¿no? También. Y bueno, no sé si viste que el documental está dedicado a mi abuela Sonia y a mi mamá Anita porque siempre las admiré porque fueron y mi mamá vive por suerte y son tipas luchadoras y siempre estuvieron presentes junto a sus compañeros mis papás y mi abuelo así que yo yo siempre admiré eso de la lucha siempre me llamó la atención las primeras inmigrantes cómo llegaron ahí bueno ahí en el documental contamos de Alicia Moro de Justo Fanny Edelman gente que Fanny Edelman participó en la lucha en la guerra civil española y ya se fue con su compañero a pelear fuertes era presidenta de la Unión de Mujeres Argentinas y bueno no era fácil hace 50 años 60 años luchar ahora no lo es ahora tampoco lo es pero antes yo también me hago esas ideas gente militante gente que vinieron ya la mayoría vinieron con ideas políticas ya no es cierto y se fueron conformando con las anarquistas las socialistas las comunistas con las peronistas con las medistas cada una de ellas en distinta y creo que realmente todos luchaban por el estaban dentro del campo popular dentro del campo popular entonces yo ahí va mi pequeña mi reconocimiento viste un pequeño homenaje también homenaje a las mujeres de mi familia y bueno tantas tantas amigas de mis abuelas que también eran todas vivieron de Polonia de Rusia claro papando del nazismo y de la discriminación y siguieron luchando hasta el final de sus días exacto eso es lo que yo eso es lo que yo es el rol que tengo es la mirada ¿no? es lo que yo aprendí no es que me lo lo inventé yo exacto es lo que yo viví de toda mi vida yo viví que mi abuela mi mamá ellos siempre estuvieron luchando es así estuvieron peleando entonces creo que la mujer en Argentina nunca ha dado un paso atrás nada más ahí la tenemos a Eve a Estela sí impresionante bueno se han enfrentado con los militares cara a cara sí nunca bueno nunca se escondieron ni se escaparon y mirá y siguen ahí y siguen ahí así que eso es muy admirable eso es muy admirable entonces yo te digo la verdad espero no no sé no suene como muy narcisista pero yo te imaginás las veces que yo he visto este documental te imaginás pero quedó buenísimo bueno pero a mí a mí cuando va terminando el documental a mí me emociona y a mí también me emocionó a mí también me emocionó sí porque es de una la figura de las madres es de una entereza y de una y de un de un coraje bueno así ya también se llama el documental pero realmente más que admirable que es un ejemplo como creo que nos toca a todos más allá de de los partidos y más allá de de todas las elecciones individuales y se vio eso también en la última marcha del 24 de marzo fue impresionante sí 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 como sociedad transforma esas personas han transformado la sociedad argentina para siempre ¿no? eso está clarísimo sí es verdad eso es verdad y eso no eso no va a dar eso no va a haber marcha atrás hay cosas que están dando marcha atrás por ahora agreguémosle por ahora pero la conciencia hay núcleos que ellos no van a poder tocar eso no se toca eso es así eso gracias a bueno miles y miles de mujeres gente que ni conocemos gente que que labura en los barrios en los comedores dándole de comer a los pibes que están en los movimientos populares ahí viste en las barricadas digamos y esas mujeres que ni por eso no conocemos los nombres pero también a través del documental también va mi homenaje el de de mi compañera del Renata viste excelente así que esa es la idea yo feliz que se que se la gente lo vea y que me si pudieran hacerme llegar lo que piensan encantada excelente bueno buenísimo así que te quería comentar que es el segundo documental que hago sobre mujeres porque hace tres o cuatro años hicimos otro que se llama nueve lunas que son mujeres tres mujeres judías tres católicas y tres musulmanas en donde hay americanas hay argentinas mexicanas españolas y tiene que ver también con el tema eso se me ocurrió a partir del del 9-11 acá con la persecución sobre todo persecuciones a las musulmanas y se me ocurrió hacer algo que tenga que ver con la paz y mostrar que no hay muchas diferencias entre una judía entre una católica y una musulmana y ahí hice mi ese fue mi trabajo y la verdad que lo presentamos nos invitaron a las Naciones Unidas así que bueno también tuvo su recorrido muy interesante que bien que bueno porque es que yo también pienso que naturalmente hay gente que tiene intereses distintos a los del bien común pero no creo que sea la mayoría la verdad o sea creo que la mayoría quiere lo mismo la mujer musulmana la mujer judía la mujer etcétera es importante rescatar todas las cosas que tenemos en común porque si no los medios todo el tiempo nos instalan la diferencia la diferencia la diferencia tal cual por eso yo quise mostrar que hay temas básicos que es la paz el respeto que ahí todas coincidían excelente bueno trato de cuando hago algo que quede que se yo que sea como una semillita para que después la gente investigue o siga trabajando en eso que tiene aporte bueno muchas gracias Anaí excelente gracias por contarnos de tu trabajo así todos sabemos un poco más y bueno un saludo para argentinos para la victoria también desde acá y desde un saludo para sí un saludo para para todos y bueno ojalá se interese por el documental y lo vean y después me dicen qué opinan bueno gracias un montón desde resistiendo con aguante te mandamos un abrazo un beso para todos un beso chau un saludo para chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!